¡Suscríbete! 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 ¿Okay! ¿Yale ha dicho? ¿¡¿Te he dicho!? ¿ quella la ciudad del petro...? voy a viens duro e dicho al gozo ¿yn vertán? ¿Eso es el Lamborghini? ¿Lamborghini? ¿Nakita nomás? ¡Lamborghini! ¡Suscríbete! ¿Suscríbete? ¡Sí! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.